Autoridades sanitarias de Paraguay se encuentran en alerta tras la creciente que se ha registrado de casos de COVID-19 en ese país. Es Marcelo Mongelos quien nos informa. ¿Cómo están? Como siempre es un gusto estar en contacto con todos ustedes desde Asunción, Paraguay. Informa para la RNA, Marcelo Mongelos. Preocupación en el sistema sanitario de nuestro país atendiendo a que en cada reporte de COVID-19 emitido por autoridades sanitarias en nuestro país se ve un aumento marcado que hablando de cifras incluso puede llegar al 25% más. Esto ha sido confirmado por la directora interina de Vigilancia de la Salud, la doctora Sandra Irala. ¿Qué es lo que pasa según esta representante del Ministerio Sanitario de Paraguay? Es que según ellos tienen la percepción de que la gente tiene una sensación de que como hay pocos fallecidos y hay una gran cantidad de vacunados, ya se ha vencido a la pandemia. Sin embargo, esto no es así. Es vital la utilización de mascarilla. Es también esencial el lavado frecuente de manos y es muy importante también evitar la aglomeración de personas. Ante esta situación, hoy en día están volviendo a instar a la ciudadanía, principalmente aquella que vive en puntos circundantes, al departamento de Alto Paraná, al departamento de Ñembucú, para que puedan acercarse a los vacunatorios. Hoy en día hay vacunas, hay un stock muy interesante de biológicos de diversas plataformas, pero de igual forma la gente aparentemente ha perdido el temor ante esta baja cantidad de fallecidos y de casos positivos hasta las últimas semanas, por eso no se acerca a vacunar. Entonces es muy importante la conciencia y por sobre todas las cosas la responsabilidad del ciudadano o ciudadana que hoy está en nuestro territorio, porque ¿qué es lo que va a ocurrir si es que se da una tercera ola del COVID-19? Va a ser algo realmente incontrolable a un sistema de salud que si bien hoy en día está un poco más relajado, no estaría listo para afrontar la mayoría de los casos que podrían darse eventualmente, ya que serían de la variante Delta una de las más contagiosas del COVID-19. Así es que, de vuelta, el mensaje claro de la parte de las autoridades de salud de Paraguay es conciencia y responsabilidad para los ciudadanos y ciudadanas. Volvemos con ustedes, como siempre ha sido un gusto estar en contacto. Gracias, Marcelo, por la información que nos comparte desde Paraguay, en donde incrementan los casos de COVID-19. Se analizan nuevas medidas que podrían estarse implementando para prevenir los contagios. Continuemos ahora conociendo información.